pero parceros tercera parte de tercera parte de este juegazo está bastante interesante no la misión está bien bacanas siguiente misión vamos a irak y en demonios quiere una demostración de armas bajo un palacio del desierto saddam hussein iremos y allí bueno vamos por él ayuda al sas en irak a cambio de la que es el palacio vamos por él en el desierto sirio pero hay una complicación tormenta del desierto la coalición inició la operación contra saddam hussein hace dos semanas están eliminando todos los objetivos estratégicos del aire aún no han destruido el palacio pero eso está a punto de cambiar las fuerzas del sas están en la zona cazando lanzadores scott móviles y marcaron el palacio para bombardearlo desde el aire hay que evitarlo no sabemos que oculta pantheon en el búnker bajo el palacio si lo destruyen perderemos el rastro por eso le cobré un favor a una antigua camarada del m6 presionó al sas para que retrasen el ataque aéreo pero tendrá un costo nos haremos pasar por agentes de delta force para que esa tal helen park nos lleve al frente ayudaremos al sas a eliminar esos lanzadores scott y por último el palacio es nuestro bueno vamos a ver el sas quiere destruir los scott tanto como ustedes quieren ese palacio creemos que los iraquíes podrían iniciar los lanzamientos no papi yo no le tengo confianza a los ingleses no le tengo yo confianza a los ingleses ni polifueputas estamos para dentro papi vamos para dentro este cabrón tiene una cámara para que quiere una cámara este cabrón creo que no hay más el scott está por aquí me totió la granada hombre estaba lejos ok no 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 tengo no tengo como como ponerla tiro a tiro ni la pongo acá cambio acá que retro creo que no hay más el scott está por aquí síganme dansemos, dansemos, dansemos gente mirieron, mirieron, mirieron pero quieto, pero quieto, pero por qué lo devuelven a uno tanto saca el 2-1, estamos al otro lado del barranco pero que vivo está cerca estaba ahí nomásito, con razón avancemos, avancemos señoras, avancemos quieto, quieto, quieto quieto, quieto quieto bajemos, 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 bajemos bajemos, bajemos bajemos, bajemos, bajemos ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, listo! ¡Destruido! ¡Bien hecho equipo! ¡Ahora escuchen! ¡Richard, Skinner! ¡Despejen los escombros y descarguen los vehículos! ¡Sí, señor! ¡Tomemos este lugar! ¡Tu equipo no está nada mal, Par! ¡Ahora veamos qué más saben hacer! Esta será nuestra base de operaciones por ahora Toma Te ganaste la rifa y ahora llevarás el mapa táctico Gracias Nos falta mucho terreno por recorrer así que te servirá Tenemos que neutralizar tres Scott más Mantente alerta Podrías encontrar otras cosas interesantes Listo Vamos a avanzar acá Marcar, marcar Ah, no, no Vamos hacia ese sector Gladney prometió ayudar a tu equipo a entrar al palacio Si destruyen esos Scott Ayúdalo y veremos si es un hombre de palabra Listo, comando Puedes ir a hablar con él si quieres Se quedará aquí organizando las operaciones logísticas del SAS Cuando tengas todo listo para salir Te seguiremos Vamos a hablar con esa loca, vamos de una vez Bueno muchachos Vamos de una vez Vamos de una vez Recomiendo llevar cargas de C4 Volarán por los aires a los lanzadores Scott Seguiremos cuando ya te hayas abastecido Listo Está perfecta No, no, tranquila, tranquila Yo me las arreglo solo Yo me las arreglo solo Lo que menos quiero es interactuar con un inglés A mí los ingleses no me dan muy buena espina Necesitamos carritos No hay, no hay carritos Pero vamos a hablar con el calvo de ese careverga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres o qué ordena? ¿Tenemos apoyo aéreo? No por ahora Hay demasiados misiles tierra-aire Bueno Acaban de decirme que derribaron a unos aliados de Delta Force en las cercanías Tenemos un helicóptero pero no lo pondremos en el aire Hasta que encuentres la forma de deshabilitar los misiles tierra-aire de la región Listo ¿Algo más que debemos saber del enemigo? Los ingleses tienen varios campamentos posiblemente conectados a estos ataques transfronterizos con misiles Inteligencia reporta fuerzas inusuales en los campamentos No sé qué podrías encontrarte ahí ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Listo, perfecto ¿Los estadounidenses no hablan? Claro Pero nadie excepto Park parece saber de tus amigos La verdad es que me importa un bledo tus planes secretos si logramos el objetivo ¡Careverga! ¿Cuándo volverá el Jackaluno? Esperemos que logren eliminar a sus objetivos No te preocupes Si todo sale bien volverán a tiempo para ayudar a atacar el palacio Pero claro, si cumples tu parte del trato Anciano decrépito este Puede refrescarme la memoria sobre algo ¿Por qué vuelven así importante? A ver, algo más sobre los soldados enemigos no identificados que mencionaste Ojalá supiera más Quizás los iraquíes consiguieron ayuda de mercenarios Sean quienes sean Parecen estar conectados con los puestos militares que aparecieron Yo los despejaría si fuera tú Listo Ah, ya no vamos a hablar con este hibeputa Ya me dio de rabia La cara de culo que tiene Se oye Buena suerte ahí afuera No necesito suerte, papi Yo no necesito suerte Bueno, gente, reunámonos, reunámonos Nos vamos, nos vamos Pues a mí me gusta andar a pie, hermano Eso es lo que me gusta andar a pie Pero pues Listo, gente Yo tengo un objetivo reconocido Creería que debemos dar la vuelta Desfiladero Es bueno para que le metan un emboscado a uno desde por acá, ¿no? Pero aquí no vamos a dar es bala Hay un campamento ya Ahí Ese humo naranja está marcando unos suministros Revisarlo podría ser útil Gladney marcó una zona de interés cerca de aquí Vamos a echar un vistazo De acá Zona de suministros De acá Mapa, mapa táctico ¿Lo que es? Toca eliminar toda esta mierda Listo, vamos a eliminarlo De derecha a izquierda Vamos a darle la vuelta Cada uno de esos puntos Lo vamos a eliminar Vamos a hacerlo a pie Vamos a hacerlo a pie, muchachos Vamos a pie, vamos a pie Que cuenta en carro, papi Nosotros somos comandos Fuerzas especiales Nosotros vamos a esa pie Aquí hay algo Aquí hay algo que nos marcó Acá hay algo Y tengo que ir a pasar revista ¿Qué hay acá? Vamos a despejar todas estas cuevas No puede quedar ningún bandido Aquí no vamos a dar es bala Aquí no vamos a dar es bala Listo No juega, no juega Se formó la plomiza, papi Se formó la plomiza Puta, wea, puta Me voy a derrotar una granada No creo que nos coparon Nos coparon, muñeco Vamos a ir, avanzamos Avanzamos, avanzamos Otra granada Puta, wea, puta Nos dieron duro Nos dieron duro Ahí eso está Esa despejada está brava Vamos a ir, vamos a ir ¿Vamos a ir? Vamos a ir Vamos a ser más inteligente muchachos Puta Arica ese está duro ahí, ese comandante está duro Puta Ese bicho no bota aquí cosa, ¿no? Está duro, está duro Ah, gonorreas, hombre Ay, no puede ser No puede ser, hermano No puede ser, qué frustración, hermano Alarca, te descubran Elimínalo No, marica, pero Llegaron durísimo con las granadas Par, 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 par La cogieron, la cogieron ahí Toca ir avanzando Acaben con ellos Arrera Pero, ¿por qué no avanza? No, no lo dejan No le dejan el coso a este, güey Ah, no lo deja el bichito, güey No pudimos No pudimos, no pudimos hacer nada Aguro, está duro acá, muchachos Toca ser muy inteligente Porque ya nos ha matado dos veces Va avanzando, va avanzando Esto nos ralentiza Esto nos ralentiza, hermano Esto nos ralentiza, parce Más hostiles, inusuales aquí Cuidado, los hostiles despliegan trampas Son iraquíes Tienen bastantes recursos Tienen bastantes recursos ¡El movimiento! ¡El movimiento! Creo que no hay más Ya, ya Ya lo limpiamos Tan rápido Este era loco Este era loco Unición 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 Por ser cerraura Listo Al hijo de Pantheon Buen hallazgo, Gaze Padecito No cánceles, padecito ¿Listo? Por la otra Vamos por la otra Listo Listo, perfecto ¿Qué es esto? Día 1 de las pruebas de octubre Vamos para allá Vamos para allá Vamos a hablar con ese loco Vamos gente, vamos 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 a torre Vamos a hablar allá con el Uy, quieto Destruyen los scoops Ruinas adelante Ruinas adelante A la izquierda Uno de esos lanzamisiles Skod está por aquí Profesional Sigue así Lo verán caer muerto Lo verán caer muerto Parece que tu misterioso Grupito podría ser real Adler ¿No confías en mí? Solo lo necesario No te hagas ser sorprendido Vamos ingresando Vamos ingresando Toca despejar Todo 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 lo vamos a despejar No vamos a dar Están cerca de mi posición Si necesitan apoyo Estoy arriba En las ruinas ¿Listo? Vamos a hablar con el loco Aquí nos manda hablar A tu derecha Tío muñeco ¿Qué hace? Delta Llegaron Tengo las posiciones enemigas Hecho en un vistazo Perfecto Va a comenzar a eliminar Uno por uno Podría alertar a alguien Me enojo Podría alertar a alguien Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos vivos O que no? Toca pelarlos Ahí No jales el gatillo La puta ¿Y entonces? A las que te descubran Muy arriesgado Listo ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Les vamos a meter Uno por uno Entonces Estos maricas Me quedaron acá Metidos Listo Vámonos suavecito Entonces Vámonos Vámonos Suavecito Puta No vio No vio Aquí debajo hay uno A tu izquierda A tu izquierda La forma del mierdero La puta Lo estoy alertando Muchachos Pero como a mí me gusta Hacer todo Todo lo Todo lo criminal Todo lo sanguinario Hay varias personas alertas Están alertas Están todas alertas A las tres Lo verán caer muerto Mira tu derecha ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? a las nubes Todo está en la juega, todo está en la juega Pero hay que Aquí ya los, aquí ya los No, aquí ya están listos Vamos por él, vamos por él Listo Van subiendo, van subiendo Ay, marica No leí, no leí, no leí Toca pelarlos a todos Listo, yo creo que ya Detonemos esa vuelta, papi Acá hay otro loco ¿Dónde salió este? Marica, ¿dónde salió este weón? Creo que no estamos Bueno Vale, igual toca totiarlo, ¿no? Bien hecho, uno menos, quedan dos Listo Eso no les gustó, hora de irnos No, 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 no Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos avanzando, muchachos Vamos ahora, ¿para dónde? No, el carro no, vamos para acá, para los Juventud de tanques Uy, quieto Ahí hay gente, ahí hay gente No los veo, no los veo No los veo, no los veo Está relajado, ¿no? Ya Ya pasó, ya pasó el peligro Necesitamos plata, ¿no? Que pomenco Rico Listo Terminamos aquí Ya lo eliminamos aquí a todos Pero no hay platica, no hay nada, ¿no? Fui quieto, casi me tiro por ahí Vamos para allá Vamos para allá, vamos a abrir Creo que en esta misión No vamos a echar Podría alertar a alguien Podría alertar a alguien, no Yo no alerto a nadie Yo soy sigiloso Ok Ok, para allá Vamos para allá Ah, no, para allá ya estuvimos, ¿no? Sí, ya estuvimos, ya Estamos lejitos todavía Avanzamos, avanzamos Deben de hablar tanta mierda Se están retrasando Equipo, equipo Se están retrasando Hablan mucha mierda Van a descubrir Disciplina, señores Disciplina ¿Ah? ¿Qué es por acá? Vamos a ese punto No me gustan para nada Pero vamos a cruzar Estoy cruzando primero Ministros Ministros y bandidos ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Anza! ¡Listo! 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 ¡Perfecto! ¡Ligamos! ¡Listramos avanzando! Vamos a este punto Subimos a este Y seguimos así Bajamos Bajamos aquí hay un campamento debe ser un campamento ahí acá vamos gente vamos metámosle metámosle el acelerador a esa vaina no tenemos todo el día no tenemos todo el día muchachos descubierta curame curame descubierta curame voy avanzando voy avanzando voy avanzando listo seguro avancen 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 seguro Veo otro lanzamiento de suministro. Se llevan los suministros. A las que te descubran. ¡Fuego! ¡Eso es todo! Tranquilos, tranquilos. No, no me asusten. ¿Qué es por acá? Recoger, no puedo recoger. Placas. Listo. Ah, va, táctico. Avanzamos ahora sí. Vamos a destruir esa unidad allá de misiles. Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, muchachos. En la penumbra. Acá. 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 No hay sentinela No hay sentinela Avanzo ¿Dónde lo metemos? Con el helicóptero Perfecto Sentinela Avanzo Sentinela 2 Sentinela 2 Sentinela 2 Se alertó Tendría que pelarlo primero a él Pero no le alcanzo a ver desde acá Nada Lo verán caer muerto Ya nos ven Ya nos ven La puta la de ese Limpio 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 Listo No hay nada No hay nada Tranquilos Listo Listo Si destruimos los otros dos Los iraquíes perderán la ventaja aérea en la zona Estaremos vigilando Tocale a todos Tocale a todos muchachos Perú Parece que vamos a poner a cargar los 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 Listo Perfecto Y vamos avanzando Mapa, mapa, mapita. Avanzando, avanzando gente. Mucha bulla de la unidad, mucha bulla, mucha bulla, mucho ruido, hablan mucha mierda. No confío en los ingleses, para mí los ingleses son más falsos que los perpucha. A diferencia de los gringos, los gringos que usted sabe que lo atacan de frente, ¿sí me entiende? Pero los ingleses son falsos. Se ríen con usted y por detrás le está metiendo la apuñalada. Camino despejado. Dos, dos, observo dos. Cuenten a... Ya, ya, tranquilo, papi. ¿Esto qué se está hablando? ¿Con quién? Muy arriesgado. ¿Dónde está el otro? Avanzo, voy bajando, voy bajando. ¿Aquí no hay ninguno o no? ¿Pero hay que hubiera uno ahí? No hay, no hay, no hay. Voy en despejado, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Asegúreme ahí la nomita, papi. Asegúreme la loma que avanzo. Me la metí. Eh, loco por este lado. Dos. No. Los voy a dejar tranquilos. Sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando, pero no lo veo. Delta, bienvenidos al oasis. Estoy por el riesgo a los árboles si quieran reunirse. Avanzo. Ya te vi, ya te vi, muñeco. Cuéntemelo todo. ¿Qué pasa? Listo. ¿Qué vemos acá? Vamos a tomar posición. Sí, señor. Podría alertar a alguien. Si fuera tú, no dispararía. Puta. Mierda, mierda, mierda. Lo tengo alineado. Se paro, se paro, se paro, se paro. Tiene que salir de ahí, tiene que salir. Listo. Limpio, limpio el sector izquierdo. Si fuera tú, no dispararía. Si fuera tú, pero no eres tú. Soy yo. Apagamos la luz, papi. Le apagamos la luz. Aquí vamos, muñeco también. Ahora, ahí. Apagamos la luz. Hay dos sobre el puente. Creo que hay dos sobre el puente. Tengo listo. Ah, qué bueno. Tengo dos sobre el puente. ¿Ya se fueron? Habiéndose en la carretera. No los veo. Vamos avanzando. Me imagino que es observación de Pantheon. No tienen un final. Pero hay una forma de saberlo. No hay nada por acá, hermano. No hay dinero, no hay nada. La tica, no hay nada, hermano. Qué gente tan pobre, hermano. No, 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 no. No hay un culo. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, a ti tengo... Uf. Tengo que tomar una posición más altica. No hay nada. Podría alertar a alguien. Podría alertar a alguien. Opa. Bueno, muñeco. Ya nos calentamos el parche. Esta acción la podemos hacer como la otra. Ponga de finos, ponga de finos. Argent de la guarda. Ponga activo, papi. Ponga activo que pensé a trabajar. Ponga activo, ángel de la guarda. Ay, ¿qué hice yo, tonto? Ponga activo, póngase activo, ángel de la guarda. Hay gente, hay mucha gente allá. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Avanzamos, 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 gente, avanzamos. Muchos gritos, los escucho por ahí, están cerquita. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ah. Ah. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya va a cruzar, ya va a cruzar. Retroceder jamás, papi. Sigamos pa'lante. iga. Bron. Proceder jamás, papi. Primero. predictionsong. Todos. Proceder jamás, papi. Vamos avanzando, vamos avanzando en el terreno ¡Uy, quieto! ¡Puta! ¡Ah, este marica es el parcero mío! ¿Pero dónde están? ¿Dónde me están pegando, weón? ¡Ah! ¡Ah, puta! ¡Mierda, mierda, mierda! Estoy caliente, estoy caliente, dale, ya lo ve ¡Mierda, por acá había gente, por acá había gente! ¡Claro, se nos olvidó pelar esto, marica! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, viene! ¡El otro lado que me están pegando! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡Listo! ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Listo, sacan el fusil, papi! ¡Que no vamos a rushear acá! ¡Vamos a rushear acá! ¡Listo, creo que está limpio! ¡Listo, todo limpio ya! ¡Venga, pa' acá! ¡Listo! No hay plata, ¿no? Estamos limpios, ¿no? Estamos tris, pobre acá, pobre Esta gente es pobre, hermano No hay plata, no hay nada Estamos revisando los edificios Las casas Vamos a hacer una pequeña Vamos a mirar acá A ver qué hay acá arriba A ver, aquí no se puede entrar A ver, por ahí no hay nada Vamos a mirar aquí qué hay A ver, aquí platica No importa lo que encontremos En el palacio Al menos volvemos a casa Con dinero El palacio de... ¿Trabajan juntos Desde hace tiempo? Si les preguntas a ellos Demasiada Lo que él dijo Pero mantengo una mente abierta Y tú igual, ¿eh, Case? Bueno, mapa Listo, ya limpiamos todos estos Vamos por ellos Vamos por ellos Pero no hay, no hay, no hay, no hay este No hay nada, ¿no? No hay mucho dinero que digamos Dinero no hay mucho Pesticos por acá Hay que hay por acá Armas Listo No le interesa Hijo de putas Lo que quieren saber Vamos, aquí hay un carrito Vamos a montarlo en el carrito Y nos vamos en el carrito Vámonos en marcha Vamos, vamos a ver Manten, maten todos Manten todos ¿Ya están listos? Listo Vamos a arrancar, pues Nos calentamos Nos calentamos Pero es que no hay que andar en carro, mano Vamos Vamos, vamos Vamos a destruirlos Vamos a despejar ese campamento No, no, no era nadie Pensé que era alguno Eso parece un punto de control Sí, están cortando las provisiones del SAS Podría alertar a alguien Esa es la intención Ya se alertó, ya se alertó Si fuera tú Si fuera tú No dispararía Disparando Y gonorrea Es plaqueo de una vez Listo, listo Listo, listo Llegó un enemigo Uy, quieto, quieto ¿Qué fue eso? Todavía no Ufy No No Ni 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 Ahí está nomás, ¿no? Aquí está difícil la vuelta ¿Listo? ¿Lo tumbamos o no lo tumbamos? Listo, ya lo detonamos, ya lo detonamos ¡Uy, marica! ¿Dónde está ese huevo puto vago? Ahí está el otro, ahí está Listo, ya Creo que no hay más No hay más Avanzamos Duro, duro, ¿no? Duro, duro A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué nos tienen de aquí? ¿A qué cositas buenas? ¿Qué hay acá? ¿Dinero? Día 2 El paciente A, jefe de la inyección, intentó escapar Lo inmovilizamos, pero exige estar con su hermano El doctor cree que podemos negociar con él ¿Cómo así, hermano? Está esperando los resultados Usaron una familia como ficha de negociación ¿Crees que los hermanos serán civiles? Diría que son prisioneros No en pruebas iniciales Muy bien Estamos liderando poco a poco ¿Dónde vamos? Vamos por allá Vamos para allá, vamos para allá, muchachos Ya vamos llegando Ya vamos llegando Una caja de suministros Muy bien MISIC no tiene información sobre Pantheon ¿Estás seguro de que no son solo mercenarios? Estoy seguro Está solo, está solo No hay gente por acá Listo, perfecto Recoger Listo, seguimos Seguimos, seguimos Metámonos acá Vamos para allá, muchachos Vamos avanzando poco a poco Vámonos por la marañita Cero caminos, cero trochas Cero caminos, cero trochas Todo por la maraña Todo por la maraña Espesa Para no ser descubiertos Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Eso Vamos para arriba Muy bien, muy bien Vamos avanzando Vamos avanzando Todos en la carretera Si fuera tú No dispararía Liqueados Puta, se me fue uno Se me fue uno Listo Despejados Todos en la carretera Avanzamos Avanzamos para que no nos vean Vamos a llegar Ya vamos a llegar No hay como andar a pie Papi No hay como andar a pie Para que no sea uno Descubierto Upa ¿Qué hay acá? Aquí está pesado la vuelta Otro establecimiento Otro establecimiento de Pantheon No me opondría a visitarlos Sentinela Busquen sentinelas Uno V1 Limpio ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Partes altas No los puedo ver Mortero en camino El ataque de Mortero Los acabó Como si nada Uy, que puta Acabó ¿Para qué vino papi? ¿De qué nos calentamos? Plomo, aquí hay plomo Plomo, plomo, plomo Plomo, plomo Plomo y plomo ¿Qué pasó? Disparó Se escondió la loca esa Avanzando Puta Me calentó feo Viene corriendo Viene corriendo Listo Puta 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 Se paró Se paró otra vez El movimiento Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando No, 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 no Acámos de fusil acá No lo veo No lo veo persone Tanquó ¿De qué pasó? ¿De qué pasó? ¡De qué pasó! ¡Ad major! Vamos avanzar Cuando nos bajamos Y nos bajamos Gracias Lo Actor Quatro 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 inequality Mu ¡Puta, wepucha! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser, hermano! ¡Wepucha! Me echaron mucho para atrás, wey. Me echaron muy para atrás. ¡Oh, no! ¡Murió! ¡Por fin! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! Esta es la munición. ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Arte de ahora paranor! ¡¡Sim! ¡Vamos avanzando, noı! ¡Me he ganado! De cabeza, de cabeza, de cabeza Parece Parece esa mierda Están todos eliminados Seis, 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 aquí cae Usa el mapa ¿Y cuál es la clave? Uy, ¿cuál es la clave? Ataque de morderos disponible ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Parce, pues aquí no hay mucha cosa, ¿no? Este grupo de Pantheon hizo experimentos con humanos Quiero averiguar por qué ¿Hay algo? Acá hay un Otro alijo, bien hecho Espero que Gladney cumpla cuando eliminemos a los estos ¿Listo? Día 3 Llevamos a los hermanos al mismo laboratorio Están bajo contención, pero cooperan Es más fácil trabajar con el paciente B Resumimos la dosis, pero notamos un violento Hay algo aquí que será esta vuelta Director de señal 5 metros 4, 3, 2, 1 Hay una señal de algo, weón Pero no, 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 no puedo No puedo detectar qué señal es Hay una señal de algo, pero no sé qué será Si afuera no creo que sea ¿De todo lo trae? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuatro, uno, ocho, nueve. Cuatro, uno, ocho. Listo. Perfecto. Listo, de algo sirvió estar por acá, papi. Ahí vamos a todos de baja. Sigamos, sigamos mapa, 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 mapa. Estoy bajito de munición, estoy bajito de munición. Vamos, parcero, vamos. Vamos, parcero. Vamos, parcero. Uf, aquí está duro, ¿no? Aquí hay harta gentecita, muchachos. Listo, listo, muñecos. Último, último. Mapa, mapa. Vamos, parcero. Vamos, parcero. ¿Y si nos movemos? Ah, huepucha, ¿dónde está vaina? ¿Dónde la salida? ¿Por dónde es? Sí, está como muy largo. Está muy, como muy grande. ¿Qué pasó acá? A ver, echámoslo para allá, entonces. Apenas estamos calentando, ¿verdad? Estamos para allá, a ver qué es lo que es allá. ¿Por qué viniste? Vamos, bajémonos. O quizás porque un día me llamaré pidiendo un favor. Ojalá que no. Bajémonos a pie porque eso en carro no aguanta, man. Más rápido a pie. Voy a completar todavía otros... Uy, quieto. Esto es una vaina de aquí bajando y subiendo. Uno piensa que eso es cerquita, ¿no? Pero... ¿Cómo subimos a ese pico allá? Allá vamos a llegar. Lo importante es que estamos llegando ya. Vamos a totiarlos a todos. ¿Ve humo naranja? Yo ya estoy aquí encima, mijo, del humo. Están peleando, ¿no? A veces están dando balas. ¿Cómo llegamos al humo naranja? Por acá, por acá, por acá, por arriba, eso. ¿Dónde? Necesito llegar allá, güey. ¿Cómo llego? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo allá? Acá hay un lazo, ¿no? Acá hay un lazo, pero no... Sí, 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 sí. No, no, no. eso que es lo que haya queremos a ir vamos para allá vamos gente, vamos, vamos ya vamos, ya vamos, ya vamos ya vamos, comando, ya vamos ya le llego, ya le llego relájese, relájese a veces le van a pegar a la emboscada estas locas por acá, por detrás no podemos aguantar mucho más pues putas no podemos aguantar mucho más no es no es si no, no 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 Ese fue el último de ellos. Disfruto salvar el Díaz. Veamos qué tal anda, Bannon. ¡Soldado! ¡Qué mierda! Da igual. ¡Pide un ataque aéreo! ¡La terminal está en el helicóptero! ¡Ve! Case, la terminal está dentro de su helicóptero. ¡Cerca del frente! Aquí, Díaz 2-1 acercándome a la posición. Esperen hasta que llegue. ¡Ataque aéreo en camino! ¡Aguanten hasta que llegue! ¡Listado a entrar en el helicóptero! ¡Mierda, intentan acorralarnos! ¡Morcero en camino! ¡Soldado! ¡Díaz 2-1 a un minuto! ¡Puta! ¡Díaz 2-1 en el aire y buscando objetivos! ¡Bombas fuera! ¡Fuímoslo! 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 ¡Qué rico! ¡Ay, da puta! ¡Díaz 2-1 en posiciones para tomar vuelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pakete confirmado! ¡Fuímoslo! 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 ¡Listo! ¡Fuímoslo! ¡Ay, güepucha! Pensé que estaba bien encaletado ahí, güero. ¡Nah! ¡Aquí díaz 2-1 acercándome a la posición! ¡Esperen hasta que llegue! ¡Ataque aéreo en camino! ¡Aguanten hasta que llegue! ¡Cara de verga! ¡Cara de verga! ¡Para acorralarnos! ¡Vengo un objetivo! ¡Vamos, out! ¡Vamos, out! ¡Aquí díaz 2-1 acercándome a la posición! ¡Aquí díaz 2-1 acercándome a la posición! ¡Esperen hasta que llegue! ¡Ataque aéreo en camino! ¡Apóntelos hasta que llegue! ¡Aquí díaz 2-1 acercándome a la posición! ¡Sí díaz 2-1 a 1 minuto! ¡Tapero! ¡Sí díaz 2-1 en el aire y buscando objetivos! ¡El ataque aéreo, soldado! ¡Pídelo! ¡No lo puedo! Paquete en camino No quedan muchos, riquítenlos Díselo solo en posiciones para sobrevuelo Vamos a totear el otro, vamos a totear el otro Me maté yo mismo, mucha loca, mano Aquí Díselo 2-1 acercándome a la posición, esperen hasta que llegue Hasta que aéreo en camino, aguanten hasta que llegue Dado entrante, mierda, intenten acorralarnos Díselo 2-1 a un minuto Díselo 2-1 en el aire y buscando objetivo Listo, listo, listo Díselo 2-1 listo, ya la espera Atención, peligro cercano Listo Listo Eliminaos, eliminaos Díselo 2-1 listo para golpear y salir Díselo 2-1 retirándose Listo Pensé que todo había terminado hasta que llegaron Gracias De una unidad Delta a otra Mantengan la comunicación Andando Listo muñecos Vamos a eliminar a estos locos de acá ahora Es una buena despedida Puede que después de esto sea Delta Force para siempre Vamos a pie, vamos a pie, vamos a despejar esa Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, tranquilos Hicimos todo el mapa de un solo tiro, de una sola misión No, no podemos subir las dunas Tenemos que rodearlas Listo Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar No, papi, aquí tengo que entrar es con plomo No hay de otra ¿Me entiendes? Ya tenemos apoyo aéreo, listo Aquí vamos a entrar es con un misil Y lo vamos a desavolar ¡Bum! Necesitamos otro ¡Hum! ¡No! ¡Vamos! 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 Ya toteamos a todos. Campamento limpio. El alijo de Pantheon. Hay que abrirlo. ¡Ataque de mortero! ¡Listo para lloverles! Ahí, 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 ahí. No, no, no. Pucha. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ya robamos. No lo veo, no lo veo. Ahí, ahí, ahí. No, ahí, ahí. Acá, 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 acá. Creo que es acá. Listo. Patica. El paciente A falleció. El paciente B se libera de sus ataduras. estranguló a su hermano y se suicidó. Vamos a ver qué. Pensé que estaba preparado para esto. Después del incidente de hace diez años. Es que... No sé. Mañana borró mi cuenta nueva. Solo por inhalación. Solo me falta este y ese. Listo. Ya vamos por él. Vamos, muchachos. No sabemos cuándo fue. Un experimento fallido. De seguro no solo. Esperemos que cualquier experimento futuro haya fallado como ese último. Ya que nos falta poquito. Pero nos falta ese. Seleccionan, equipo. Gladney, barrimos con todos los campamentos enemigos. Esto te daría un beso, Park. Eso fue... Eso fue... Inesperado. Ya casi, ya casi vamos a acabar. Solo nos falta este. Recuerda una cajita y listo, papi. Todo. Todo quedó limpio, despejadito. Listo, vamos a ir. Varios hostiles a tu izquierda. Mortero en camino. Muy quieto. Atacando. Ay, que puta. ¿Dónde? 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 Casi me mata, hombre. A un tiro, a un tiro. Tocaísimo, tocaísimo. Ay, volvió y se subió, chico, puta, eh. Vienes durmiendo, mano. Verme más que la verga el papa. Gracias, destruimos el último. Bien hecho. Vuelvan a la base. Nos informan que podrían enviar unidades hacia acá. Ven a verme cuando vuelvas. ¿Cuál nos falta? Listo. Bueno, por aquí no hay platica, ¿no? No hay nada. Vamos a mirar qué hay por acá. No, por acá no hay nada. Vamos a ver el camión. Jackal 2, véanme en la base. Entra, 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 entra. Listo, vamos a abrir este. Suministros. Suministros. No queremos que se lo lleven. Gladney nos espera en la base. Si fueras tú, no. Si fueras tú, no. No quiero. Tengo un asesino. Tengo un asesino. Tengo un asesino. Amigo, weón. Es que lo confundí como por lo negro, mano. Disculpeme, disculpeme, panita. Lo confundí por lo negro. Listo. Creo que están todos los objetivos cumplidos. Sí, señor. No nos falta ninguno. Me alegra verlos. Ahí estás. Tengo algo para ti. Cuéntemelo, mi capitán. Nos metimos en la boca del lobo. El helicóptero está listo. Solicítalo cuando quieras. Excelente, gracias. Las fuerzas iraquí se acercan a nuestra posición. Es hora de poner el helicóptero en acción. Llámalo. Se encargará fácilmente de ellos. Vuelalo. Chainsaw 3-2 en camino. Chainsaw 3-2 en camino. No se arranqueen los atormentos. No se rompeen los atormentos. No se van. No se van. No se van. No se van. ¡Tres, dos, retornando! Excelente. Si tuviera que adivinar, diría que no lo intentarán de nuevo. Vamos a los mejores, mi capitán. Los mejores. ¿Qué quieres? ¡Irme! Impresionante. Ya que eso está resuelto, si estás listo para ir al palacio, les avisaré a mis hombres. Si vamos ya, iremos con lo que tenemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Daré la orden. Listo. Vamos al palacio. ¡Yakal 2! Entraremos al palacio rápido y saldremos aún más rápido. Lo borraremos del mapa apenas terminen de hacer lo suyo. Copiado, Yakal 1. No planeamos quedarnos para el té. Seguro sabe horrible. Buscamos un búnker. Lo más probable es que podamos entrar desde el otro lado de la zona. Nos ayudaremos a pasar. Después de eso, dependerá de Talon 1 sacarnos a todos enteros. Preferiría eso. Entonces, en marcha. Ya casi estamos ahí. Llegamos. La puerta del palacio está delante. Estén atentos, equipo. Saben que vamos el camino. ¡Fuera, madificación! Duro, duro, duro.